Nos volvemos a ver con nuestros ojos y nos volvemos inmediatamente a conversar con Joan Twike, conferencista, escritor de las siete nuevas tecnologías que nos van a cambiar la vida. Joan, bueno, por lo pronto, muy bienvenido, gracias por ser parte de esta edición. Muchas gracias Diego por la invitación, siempre es un placer poder volver acá un poco a conversar de estos temas y del impacto que tiene. Sí, 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 la verdad que me muero por escuchar varias cosas. Primero, simplemente para dar el contexto, para montar el escenario, ¿cuáles son estas siete tecnologías? Contame las dos o tres más importantes, después quiero empezar a ver cómo interactúan, cómo se relacionan entre ellas, no cómo es cada una por separado. ¿Cuáles son las dos o tres tecnologías de las siete que son las que decís son las más disruptivas? Este libro fue producto a trabajar, a emprender, a escribir, a divulgar y a investigar muy de cerca las tecnologías que hoy se llaman disruptivas, porque generan un cambio brusco en nuestra vida cotidiana, generan un cambio en nuestras formas, cambian la forma en la cual trabajamos, cambian la forma en la cual nos relacionamos. Las tecnologías son, arrancando el Bitcoin, arranca con las tecnologías blockchain y Bitcoin de las criptomonedas, robótica, que es mi campo de aplicación directa y donde trabajo todos los días en la Argentina, realidad virtual y aumentada. Y después hay paradigmas o tecnologías más blandas, que son, por ejemplo, Internet de las Cosas, es decir, el darle conectividad a los objetos, el Big Data, que son estos grandes cúmulos de datos que hoy en día estamos rodeados, y las ciudades inteligentes también, es decir, cómo empieza una ciudad a incorporar tecnología para un poco también mejorar la vida de sus ciudadanos. Y ahí entramos en el 5G, además, porque la ciudad inteligente y el IoT, el Internet de las Cosas, se conecta necesariamente con un tacho de basura que le dice a la ciudad si está lleno. Esa es la idea detrás del 5G. Y lo más importante a comprender es que este tipo de tecnologías hoy son un presente. Estamos hablando de cosas que hoy son palpables, que son tangibles, que en la ciudad de Buenos Aires podemos ver, podemos tocar, y que tiene aplicación concreta y directa y puede cambiar a una pyme, a una gran corporación, o a un emprendedor que está hoy en día emprendiendo con núcleo tecnológico, puede empezar a cambiar su modelo de negocio. Estamos interactuando constantemente entre Big Data y video de seguridad y reconocimiento cuando pasamos por abajo de uno de esos puentecitos que tienen los números de las patentes. Sí, por supuesto. Es un despliegue tecnológico inmenso que simplemente se traduce en algo muy simple que vemos ahí, pero muchas cosas pasan. Y que después hay un detrás de escena que quizás no somos conscientes, que es que nos captan nuestro número de patente, pero también lo que hacen es contrastarlo con bases de datos para averiguar cosas, para, por ejemplo, saber si hay algún caso ilícito con ese vehículo o esa patente está ligada a una búsqueda policial. Entonces, todas las tecnologías se van uniendo, se van conectando. Entonces, lo que trato hoy en el libro es de explicar en qué consisten, cuál es el impacto social y económico que tienen, casos de uso en Argentina y casos de éxito que hay en Argentina, para realmente empezar a comprenderlas de forma crítica, porque tenemos que ser conscientes que nos van a impactar a todos la vida en forma directa. Joan, estamos describiendo cada una de las tecnologías que emergen todos los días, pero es muy difícil tener la oportunidad de tratar de analizar cómo se cruzan estas tecnologías. ¿Cuál es el cruce de dos, tres, cuatro de estas nuevas tecnologías más dramático que estás viendo vos? Por ejemplo, uno de los cruces más dramáticos que estamos viendo es en lo que es telemedicina, por ejemplo. O en la evolución de la medicina del futuro. Contame un caso concreto. A ver, hoy en día tenemos relojes inteligentes que, sin importar la marca, tienen sensores de acelerómetros, sensores de luz, sensores de presión, diferentes tipos de sensores y diferentes tipos de inteligencia también, que lo que pueden predecir es si una persona mayor, por ejemplo, se cae o tiene un accidente doméstico, por ejemplo. Entonces, a la hora de detectar una caída de un accidente doméstico, estamos hablando de dispositivos que son relativamente económicos y son cada vez más masivos. Porque hoy en día el promedio de venta de un reloj inteligente quizás ronda los 200 dólares a consumidor final, entre todas las marcas. Entonces, empezamos a tomar acciones en forma concreta de dispositivos cada vez más masivos. Entonces, por ejemplo, un reloj inteligente cuando detecta una caída puede avisar, alertar a familiares o llamar al 911 o a la ambulancia en forma automática, cruzando esos datos. Entonces, por ejemplo, dándole los últimos 48 horas de su registro de pulsaciones, por ejemplo, para dar un ejemplo. Entonces, todas las tecnologías tienen un cruce súper importante. Cuando hablamos de vehículos autónomos, por ejemplo, que son estos vehículos... Sí, pero, pará. Sí, vamos a ese caso. Me quiero detener. Estamos haciendo muy rápido y quiero detenerme acá. O sea, tu reloj llama a la ambulancia cuando vos tenés un accidente antes de que vos la llames o te encuentren o lo que sea. Y algo más importante, con información. Porque muchas veces cuando llega una ambulancia, por ejemplo, a atender un caso de emergencia, lo que le falta ahí es información, es hechos, es qué pasó. Es el historial médico, por ejemplo, de la persona. Entonces, al tenernos o al tenerlo vos registrado en forma permanente tus pulsaciones, tu ritmo cardíaco, la temperatura corporal también, porque también por qué no la puede medir. Entonces, a medida, lo que le puede dar es llegar con mucha más información para actuar. Ahora, acá hay un dato para tener en cuenta. Justamente, sigamos jugando con este caso, ¿no? Dale. Para que tu paramédico que llega el momento de abrir la puerta de tu casa, que quizás un vecino abre la puerta, viste, en una situación donde se da, etc. Regular, sí, diaria. Me estoy imaginando el escenario, ¿no es cierto? Me pasa algo, me descompenso, me desmayo en mi casa, mi reloj llama al 107 o al 911, además de avisarle a mis familiares, etc. Todo eso además ahora es programable ya en el teléfono, yo lo tengo programado en algunos casos. Perfecto. Acá hay un eslabón de la cadena que me gustaría escuchar tu opinión, porque mi reloj le manda la información a alguien, pero ¿cómo hace esa información? ¿Cómo está la Argentina en términos tecnológicos para que esa información le llegue a alguna aplicación o algún teléfono al mismo paramédico que me está mirando a mí? Porque a mí me da la sensación de que se pierde en el camino. Y después hay muchos temas relacionados a la privacidad que también tenemos que debatir. Es decir, ¿hasta dónde están los límites éticos y morales a la hora de compartir información, a la hora de transmitir información? Es otro asunto también que tenemos que debatir. Dejémoslo de lado, pasemos ahí después, pero antes me gustaría entender, ¿cómo está la infraestructura de la Argentina? ¿Cómo está la regulación de la Argentina? ¿Cómo está el contexto argentino para que todas estas cosas que parecen tan buenas realmente funcionen? Porque yo también en mi teléfono ya veo las apps que me permiten hacer un montón de cosas, pero después digo, cuando lo bajo, la realidad choca con una realidad que es de otro siglo. Eso es real, eso es real. Yo creo que la primera capa de infraestructura necesaria para desarrollar todo este tipo de cruces tecnológicos está dada porque va fuera del contexto político-económico o el regulatorio, porque para que un teléfono pueda detectar una caída abrupta y pueda generar una acción, por ejemplo, una llamada telefónica con obtener los datos, eso es algo técnicamente simple y es una primera capa. Entonces, tenemos que empezar a analizar las diferentes capas de acción, de autonomía de la tecnología. Eso me parece que es fundamental. Claro. Yendo a cada caso de cruce tecnológico, pero obviamente tenemos todavía muchas más barreras de accesibilidad y de alfabetización digital también, que trato un poco de escribir en el libro, para poder llegar a, obviamente, a mejorar o a lograr este tipo de telemedicina o mejoras en el sistema de salud. Y acá pasamos al segundo punto que es gigantesco, que es el tema de la privacidad. Algo que sabemos de contexto es que las empresas prefieren no invertir en seguridad hasta que no tienen un incidente. Por supuesto. Porque el gasto en seguridad es un gasto superfluo, que además demora la velocidad de la innovación. O sea, te ponen desventaja contra tus competidores. Tus competidores innovan, de alguna manera no reciben un ciberataque, ellos te siguen ganando en la competencia, el consumidor se va con los que innovan, hay una carrera por avanzar sin avanzar responsablemente con la seguridad informática que hay que tener. Entonces, acá entra la cuestión de la seguridad de tus datos, de la privacidad, ¿dónde estamos parados en la Argentina en este momento en términos de privacidad? Porque Europa está muy adelante, ¿nosotros dónde? Europa y Estados Unidos o Norteamérica en general, Estados Unidos y Canadá, tienen ya regulaciones vinculadas a la privacidad de los datos. Es decir, ¿a dónde las empresas almacenan nuestra información privada? Porque nosotros damos cada vez más información y la gran pregunta es ¿dónde se almacenan eso? En Argentina todavía estamos en desarrollo. Probablemente 2020, 2021 sean años donde se empiece a conversar este tema en forma política, pero hay algo que es clave y que tenemos que ser conscientes. Pero no tenemos ley hasta 2022, 2023 entonces. No, pero tenemos que entender que la tecnología avanza en ritmos exponenciales y la política está muy, muy por atrás. Y eso no pasa solamente acá, pasa en todo el mundo. Bueno, pero la política acá está mucho más atrás que en otros lugares, ¿no es cierto? Podemos debatir la ley de economía del conocimiento y de cómo afecta eso a las pymes también, que hoy en esta semana está súper en auge también. Pero es también algo que tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, a nivel de privacidad todavía es un gris muy grande en relación a dónde está esa información alojada. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y otra vez, en temas de seguridad informática, también tenemos que ser conscientes, y eso es algo súper importante, proceso de alfabetización. Es decir, proceso de entender cómo funciona este mundo. Eso tendría que estar en la escuela primaria, ¿y cómo hacen los que ya pasaron la edad de la escuela? Para mí tenemos que, ahí interviene la política, ahí interviene la educación, ahí intervienen las universidades, ahí intervienen los que nos dedicamos a divulgar y a trabajar con tecnología. Creo que es un tema de responsabilidad de todos nosotros como testigos y como usuarios de la tecnología en general. ¿Te parece, vamos a ser más simples, te parece que los chicos en edad escolar, dejemos de lado a todos los adultos, están más allá del discurso y de que, bueno, en el kit de robótica, etcétera, la, la, la. ¿Te parece que están siendo alfabetizados digitalmente o hay solamente pintura de colores? Me parece que estamos fomentando un mundo donde promovemos la lectura y no la escritura. Donde promovemos a usar tecnología, pero no a crear tecnología. O sea, insuficiente. Le dicen aplazado a la educación argentina. Y yo creo que, y no es algo que pasa en Argentina, es algo que pasa a nivel mundial también, con diferentes ratios y con diferentes brechas. Pero yo creo que, por ejemplo, algo que debería considerar la educación primaria argentina es en los temas vinculados a seguridad informática y de los riesgos que implica el moverse. Porque, a ver, y esto nos pasa a todos a nivel etario. Cada vez más que subimos más fotos a Facebook, que hacemos más check-ins de dónde estamos, que etiquetamos a diferentes personas, que hacemos actividad en el mundo digital, tenemos que ser conscientes que a veces vale mucho más nuestra información privada que que nos roben el aparato físico, porque después la información está en la nube, está en servidores. Entonces, me parece que tenemos que ser cada vez más conscientes de que a medida que nos insertamos en un mundo con la dimensión virtual y con más actividad digital, tenemos que ser muy conscientes de la seguridad informática que está anexada a todo ese mundo. Y uno de los problemas, dejame que te interprete bien, y confirmame si te estoy interpretando bien, es que la educación argentina, la educación del mundo en general, la Argentina no está fuera del mundo, no te dota de herramientas de autodefensa digital. O sea, salís expuesto totalmente a un mundo donde digitalmente te pueden hacer cualquier cosa. Y por eso quizás no será casualidad el avance del grooming, del bullying, del sexting o no sé, de fenómenos que básicamente surgen por un uso desmedido y por un uso descontrolado de las redes sociales o de internet en general. Simplemente para recordar lo que es el grooming, el grooming es cuando un adulto se hace pasar por un niño y obviamente tiene muy malas intenciones con este niño. Está penado por varias leyes, eso sí está penado, la ley argentina, distintas leyes y jurisdicciones del mundo lo hacen. El bullying es una zona mucho más gris, donde hay un ataque personal, ansias. Entre pares, habitualmente. Claro. Pero, otra vez, la condena también en el mundo digital es muy difícil, porque hoy en día estamos cada vez más rodeados de huellas digitales, estamos rodeados, cada uno de nosotros tenemos tatuajes digitales. Esos tatuajes son la foto que subimos, el tuit que mandamos, la locación donde el restaurante, que ponemos una opinión positiva o negativa, son todos tatuajes que son muy difíciles de poder borrar, porque el internet cada vez más es más difícil de poder controlar la información que está expuesta. Por eso es tan importante alfabetizar y entender que los cambios tecnológicos, de acá no hay vuelta atrás, no hay marcha para atrás. Claro. Es decir, vamos para adelante. Entonces, y de adelante falta mucha alfabetización y falta mucha comprensión de las reglas del mundo que hoy en día estamos viviendo. Pregunta recursiva para un tipo de la tecnología. ¿Vos pensás que el problema de la falta de alfabetización digital, la falta de conocer la seguridad, la falta de todos esos agujeros educativos que estamos teniendo, la falta de saber escribir código, escribir programas de computación, ¿se arregla con más tecnología o con menos? Yo creo que se arregla con más conciencia humana. Con menos. Con más conciencia humana. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en una entrevista que me hicieron acá en este medio hace unos meses, había una investigación acerca de si fomentamos el uso del celular en el aula o no. Claro. Si se fomenta el uso de tecnología en el aula o no. Y yo contesté que depende en qué entorno. Porque, por ejemplo, yo soy profesor universitario, soy docente, y en mi materia, que es una materia teórica, es un espacio de pensamiento. Y otra vez, y yo fomento de que no usen el teléfono como espacio de reflexión entre todos. Que para nosotros también, para mí es un ejercicio, porque al estar tan, tan metido en el mundo de la tecnología, dejar el teléfono por tres horas durante una clase y otra vez hacer ese ejercicio también es positivo. Porque en algún punto también siento que estamos en un mundo tan competitivo y tan dinámico y tan rápido que nos... Estamos de alguna forma saturados también. Estamos saturando. Estamos generando saturaciones. Y en los más chicos esto todavía es más propenso, porque un estudio de Stanford, que fue totalmente fuerte del 2016 aproximadamente, analizó chicos de 12, 16 años, y básicamente empezó a analizar cuán importante es a nivel de liberación de dopaminas un like. Y llegó a la conclusión que un like en chicos de 12, 16 años libera las mismas dopaminas que un abrazo. Entonces, cuando un chico se pone tan mal porque, no sé, no logró la cantidad de likes suficiente, o sea, no logró la aprobación social suficiente en las dimensiones virtuales, tenemos que comprender que eso a nivel biológico también está afectando. Es una crisis emocional a nivel biológico. Es una crisis emocional real. Estamos yendo entonces, siguiendo esto y siguiendo este argumento, porque estos chicos van a ser grandes, van a ser adultos, y van a seguir viviendo, y van a seguir teniendo esta relación con la tecnología. Entonces, estamos yendo hacia una generación que quizás padezca algo así como un surmenage tecnológico, como un, lo que se podría decir normalmente en la calle, el meltdown tecnológico. Que tu cerebro esté tan saturado, tan quemado, claro, quemazón tecnológica. A ver, y no creo que sea casualidad ahora, empezó ahora el auge en Estados Unidos, más que nada en Silicon Valley, en la cuna de la tecnología, de los detox tecnológicos, es decir, de la liberación de la tecnología. Y yo creo que van a haber profesiones en el futuro que se van a dedicar a desintoxicar tecnológicamente a las personas. Porque, a ver, hay también una reflexión de Facundo Mane que es muy interesante, que él básicamente lo que comenta es, cuando nosotros, por ejemplo, un fin de semana, un sábado, un domingo, estamos tirados en nuestro sillón, o acostados en nuestro sillón, viendo Instagram, o viendo Facebook, o viendo Twitter, lo que termina pasando es que terminamos más quemados de lo que empezamos. Porque nuestra capacidad a nivel... ¿Y tal es por qué? Porque tenemos una cantidad de recursos cognitivos nosotros a nivel biológico que es limitada. Nuestra cantidad de recursos biológicos a nivel cognitivo es limitada. Es decir, tenemos una capacidad que es limitada. Cuando llegamos a ese punto, es decir, cuando estamos descansando con el teléfono, viendo videos, o viendo cualquier feed de cualquier red social, lo que pasa biológicamente es que nuestro cerebro termina más cansado de lo que empezó. Entonces, y a veces no somos conscientes de eso. Conscientes de eso. Y me parece que también está creciendo una generación que cada vez es más consciente de los impactos que propone la tecnología, y de estos quemazones o estos burn-out que están produciendo la tecnología. Por eso quiero dar vuelta totalmente. Es muy interesante lo que estás diciendo. Muy interesante. Quiero dar vuelta al panqueque. La tecnología, las redes sociales, la clásica cadena de WhatsApp. Clásica cadena de WhatsApp de alguien preocupado por X motivo, que se lo ve compungido y que lo comparte con vos. Mi observación personal, sin mucha estadística por detrás, es que en realidad preocupa y afecta más a los mayores y siempre estamos discutiendo cómo están los chicos. Por supuesto. O sea, vos estarías de acuerdo con la impresión que tengo, no tengo una opinión experta como la tuya, que en realidad quienes más sufren las redes sociales son aquellos que están en las mayores franjas etarias. Yo creo que lo que sienten es una mayor desconexión o básicamente una distancia mucho mayor. ¿Por qué? Porque están en el uso de tecnología, están los adoptores tempranos y están los más conservadores, que tardan más en poder incorporar tecnología. Entonces yo creo que sí entra una mayor distancia en eso. Pero a nivel del impacto, a nivel de afecto, a nivel realmente de las consecuencias que producen, coincido en que quizás los mayores sufren más a nivel impacto de lo que proponen que los más chicos, en ese sentido. Tienen como menos armas. Menos herramientas para poder moverse en ese mundo. Y para poder filtrar la cantidad de contenido viral que llega, las noticias falsas que llegan. Noticias falsas, por supuesto. Que además, obviamente, preocupan. Es una preocupación internacional eso. Claro. Es una preocupación internacional. Porque otra vez, estamos en un mundo donde cada vez más estadísticamente, a nivel de lectura, es más superficial. Entonces las notas se leen en forma más superficial, por ejemplo, en todos los medios del mundo. O empiezan a prevalecer mucho más la imagen audiovisual, la imagen o los videos, todo lo que es el mundo audiovisual. Entonces, son preocupaciones y son consecuencias de esta gran evolución tecnológica voraz. Que otra vez, yo en el libro digo que decir que la tecnología avanza a pasos agigantados es algo que es algo medio trillado. Porque todo el mundo lo dice. Pero es algo real que está pasando. Y empieza a traer transformaciones sociales, económicas y culturales muy, muy profundas, que tenemos que ser muy conscientes para otra vez, para tener más armas, para poder ser más competitivos en el futuro, me parece. Joan, en el futuro vamos a tener la internet de las cosas. O sea, nuestro tacho de basura va a saber cuándo está lleno. Nuestra heladera nos va a saber cuándo nos falta leche. Va directamente a encargarle al supermercado que nos mande leche. Vamos a tener que abrir la puerta, va a estar la leche. Ni siquiera nos vamos a tener que preocupar por eso. Un montón de cosas más. ¿Puede ser que este advenimiento tan extremo de la tecnología nos permita, paradójicamente, desconectarnos de esa tecnología con la que estamos interactuando constantemente? Yo creo que el futuro finalmente va a ser humano. Primero de todo, creo que soy muy crítico que la tecnología sigue siendo una herramienta. Contame de cómo el futuro es humano. Porque todo el mundo dice que el futuro es de las máquinas, el determinator para acá. Yo creo que el futuro sigue siendo humano. El futuro va a seguir siendo humano. Porque nosotros somos finalmente los responsables de todo esto que está sucediendo. La tecnología son herramientas creadas por el hombre. Son técnicas, otra vez, que obviamente todo en su justa medida. Porque, otra vez, no todo es para todos y todo tiene que tener su justa medida a la hora de aplicación. Pero creo que el futuro va a ser realmente de las personas. Otra vez, me parece que las consecuencias del impacto de la tecnología están en nuestras manos y están en cómo la vamos incorporando a diario. Yo en los últimos años me dediqué mucho a investigar el impacto de la filosofía y la sociología sobre la tecnología emergente. Y otra vez, porque hoy en día, la alegoría de las cavernas, por ejemplo, si vamos a Platón... Nos vamos de impresión 3D a Platón. 500 antes de Cristo, claro. Creo que, en alguna forma, nuestras cadenas, como en la alegoría de las cavernas, que estaban atados con cadenas, y ese era su mundo, el único mundo que podían ver, creo que la tecnología se está convirtiendo en alguna forma en nuestras cadenas contemporáneas. Son como de las cadenas que hoy en día estamos viviendo. Porque estamos... A ver, sale un nuevo teléfono celular que nos reconoce el rostro y para desbloquear el teléfono, y nos acostumbramos en... Nada, en un chic de que... De que ya todos tenemos que desbloquear el teléfono con nuestro rostro. Tal cual. Pero a ver, pero las preguntas de por qué está pasando eso, no las estamos haciendo más. Estamos como dejando que la tecnología avance. Otra vez, el caso de Pokémon GO 2016, el videojuego de realidad aumentada. De repente... Perdón, el videojuego que estaba en que mirabas con el teléfono celular, veías la escena que estás viendo en este momento, mirando por el teléfono celular, aparecía un muñequito que tenías que atraparlo. En la pantalla del teléfono. Pero obviamente el muñequito no estaba físicamente en el lugar. Claro. y de repente el caso de Pokémon GO, en una semana teníamos, no sé, a miles y cientos de miles de personas configurando la ciudad, configurando el urbanismo de la ciudad. ¿Por qué? Porque hasta pusieron carteles en vía pública, en autopistas, para que no manejen jugando al juego. Entonces, la tecnología genera un impacto social, económico y cultural, con transformaciones muy, muy profundas. Que a veces no nos damos cuenta. por ejemplo, ¿hace cuánto se... Te hago, Diego, una pregunta, a ver, para ser reales. ¿Hace cuánto pensás que se inventó la pantalla táctil del teléfono celular? Y la pantalla táctil tiene muchos años, porque, de hecho, en la década del 80 existían las pantallas táctiles. Por supuesto. Así que, de ahí, proyectos que para el 90 ya había pantallas táctiles tranquilamente. Pero nos olvidamos de los teléfonos, de los teclados numéricos, del teclado QWERTY, del BlackBerry, por ejemplo. Eso fue en el año 2005. Y hoy en día, si yo pregunto acá en la redacción, o la preguntamos al público, ¿cuántas personas tienen teléfono con teclado físico? Me parece que muy pocas. Sí. Una proporción... Entre cero y cero cosmo uno. Nos acostumbramos muy rápido. Y esos movimientos, y están los videos virales de los bebés, por ejemplo, que tratan de mover o de ampliar una pantalla, pensando que es un iPad, una pantalla táctil, o un televisor, por ejemplo. Entonces, me parece que son transformaciones que hoy en día están ocurriendo, que tenemos que ser muy conscientes de que están pasando. Y otra vez, hice este libro y mi trabajo desde el emprendimiento, desde el trabajar y desde el divulgar tecnologías, me parece que empieza a cumplir esa función. Es de los primeros ejemplares esto que me llegaron ayer, los primeros ejemplares. Obviamente me lo quedo y no te lo devuelvo. Es para vos, Diego. 7R de Joan Zweig. Sí, correcto. Joan Zweig. A partir del primero de marzo. A partir del primero de marzo, para continuar esta conversación con vos, que seguramente es riquísima. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Joan, por ser parte de esta edición y gracias por intercambiar con nosotros. Muchas gracias, Diego. Un gusto tenerlo. Un gusto wichtigamente. Un gusto tenerlo.